Y en los minutos finales de la revista Frecuencia 12, hoy martes, estaremos conversando con Yaima Montero, quien es especialista en comunicación de la oficina del historiador de la ciudad de Bayamu. Buenas tardes, Yaima. Buenas tardes, Yonel, y para todos los televidentes. Bueno, Yaima trae la convocatoria para una escuela-taller. ¿En qué consiste esta escuela-taller, Yaima? Bueno, Yonel, decirte que la escuela-taller consiste en... Ahí se matricularán estudiantes para formar parte de un grupo de jóvenes que estarán encargados de restaurar lo que es centros históricos de la ciudad. O sea, una escuela-taller de restauración. Restauración, exactamente. Entonces, le quería reiterar la convocatoria, que ya en otros momentos se ha estado hablando de ella, que estará abierta. Se había puesto una fecha a tope, pero continuaremos con la matrícula abierta, que la sede seguirá siendo en la maqueta, en el Paseo General García, de 8 a 12 de la mañana. Y la matrícula está en... comprenden edades de 17 y 25 años. También, una de las especialidades que se está matriculando son Obrero calificado en albañilería integral de restauración, que son 15 plazas. Obrero calificado en cantería de restauración, 5 plazas. Obrero calificado en cerámica de restauración, 5 plazas. Obrero calificado en jardinería de restauración, 20 plazas. Obrero calificado en herrería de restauración, 5 plazas. Obrero calificado en carpintero, evanista restaurador, 5 plazas. y obrero calificado en carpintero, techador, restaurador, cinco plazas. Los documentos a presentar para esta matrícula son un carnet de identidad, certificación original de estudios terminados y fotocopia del título de noveno grado, chequeo de preempleo y una foto tipo carnet. De todas formas, para mayor información pueden llamar al 425839 con Dice Zamora ahí en la oficina del historiador. Oye, Yaima, ¿y qué fecha tiene para vencer los trámites? Sí. Bueno, hasta ahora la vamos a dejar abierta hasta lo que queda ya de este mes, hasta el día 30. 31. 31. Y entonces decirles también que no hay especificidad de sexo, pueden ser hembras y varones para la matrícula. ¿En la escuela de ayer cuándo piensa inaugurarse? Bueno, se inaugurará el 7 de noviembre en la misma maqueta que va a ser la sede de la escuela a las 10 de la mañana. Gracias, Yaima, por reiterar los datos y toda la información necesaria para la convocatoria de la Escuela Taller de Restauración que se inaugurará el próximo día 7 de noviembre en esta ciudad de Bayamo a propósito del cumpleaños de la Villa de San Salvador que será el próximo 5 de noviembre. Así voy terminando la emisión de este día martes. Aprovecho para felicitar a un niño que estuvo de cumpleaños el sábado. Se trata de Leandro Castillo, allá en Tínima de Bueisito. Y se quedó esperando ayer la felicitación. Así que, Leandro, muchas felicidades. Y espero que estés disfrutando los regalos que te hicieron los tíos. ¿Verdad? Felicidades, Leandro. Saludos también en Rosa la Bayamesa para los niños Verónica, Gilenin, Santí y Yonael Santí que están de cumpleaños de parte de sus padres, en especial de su abuela Marixa y también de Eulizar. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando. Recuerde que estaremos de nuevo el jueves. Mañana miércoles tendremos perspectiva. Pero el jueves aquí estaremos a las 12 en punto en una revista. Que si se parece a alguien, es a usted.